Bueno, pues le damos ya las buenas noches a Mario Martínez, que nos acompaña como cada martes. Buenas, Mario. Aquí estamos, buenas noches. ¿Qué tal estás? Buenas, Marita. ¿Más este momento bien hoy? Bueno, bien, pero hoy nominado, ¿no? Creo. La semana pasada hablábamos de los premios de música tradicional de Benavente y después nos han enviado los nominados y estabas tú. Sí, allí como joven valor me toca representar a la provincia de Zamora y junto con Santarém y Bajo Duero como premios trayectoria, pues ahí estamos a ver qué va sucediendo. A ver qué pasa, ¿no? También estos premios, que el otro día además no lo dijimos, cogen todo lo que era el antiguo Reino de León, ¿no? Sí, así están centrados en lo que son las provincias de Zamora, Salamanca y León y, bueno, pues pretenden potenciar a los músicos o grupos de esta zona. Que seguro que mucha gente, bueno, pensaba, si no soy de Zamora no puedo participar o no puedo estar nominado, pues sí, de León y de Salamanca también. Bueno, Mario, pues a ver si tienes suerte, ¿eh? Poco a poco. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy hemos querido que nos acompañe el Museo Etnográfico para un proyecto que ya lleva su cuarto año, que es el escenario abierto que pretende acercar a distintos grupos, siempre relacionados con la música de folclore, pues aquí a Zamora para que podamos disfrutarlos y podamos ver esas otras propuestas que hay desde distintos sitios, no solo de la península, sino también desde fuera de ella. Bueno, nos acompaña Ruth Domínguez. Buenas, Ruth, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, te tenemos aquí de nuevo con otra cosa, ¿no? Encantada. Esa vez desde el Museo con esta iniciativa que, como decía Mario, ya es la cuarta edición. ¿Cómo surge hace cuatro años y qué es lo que habéis ido viendo en estas ediciones para llegar, bueno, pues al cuarto año, repetir y además hacerlo con unos cuantos grupos? Bueno, pues básicamente en el Museo Etnográfico el patrimonio musical es importante, entonces se nos ocurrió la idea de hacer una actividad musical en la que se diera cabida a nuevos grupos, a solistas menos conocidos, para que pudieran actuar durante media hora, 40 minutos y, bueno, pues poner en marcha su propuesta de forma pública. Y lo hicimos como un proyecto, bueno, pues a ver cómo sale y con mucha ilusión, pues como hacemos todo, con la fortuna de que fue un éxito de público sobre todo, porque se pasaron del orden de 400 personas por el museo en dos días muchísimas solicitudes para participar en el escenario abierto y, bueno, esa primera edición dio pie a que realizáramos el resto de año, pues repetición de esta actividad musical que llamamos escenario abierto y que el año pasado, pues por problemas presupuestarios, no pudimos hacer. Bueno, pues nos alegramos de que se recupere, que ese impas de un año no haya detenido la marcha de este escenario abierto. Decías que mucha gente que pasó por el museo en esa primera edición, pero también muchas solicitudes por parte de los grupos. ¿Cómo gestionáis esto? ¿Cómo se hace? ¿Recibís esas solicitudes? ¿Os ponéis vosotros en contacto con algunos grupos? ¿Cómo lo hacéis? No, es una convocatoria, pues pública y abierta. Se lanza desde el museo a través de diferentes medios de comunicación. Por supuesto, ahora que tenemos las redes sociales, hacemos uso de ellas, que son la bomba, la verdad, porque llegan a lares totalmente diferentes. Y son ellos, son los grupos y los solicitados los que realmente se apuntan, se inscriben mediante llamada telefónica o el envío de un correo electrónico, se toman los datos y evidentemente se pide material para poder después hacer una selección, porque son muchos los que lo solicitan, pero después tenemos que hacer una criba. ¿Cuántos grupos, por ejemplo, este año han presentado su solicitud para después quedarse en, si no recuerdo mal, son cuatro y tres, siete grupos? Pues este año solo son siete, pues por motivos económicos, pero otros años han sido del orden de ocho, diez grupos por día. Ha habido más de veinte solicitudes, creo recordar, y lo curioso ha sido que la mayor parte de estas solicitudes han venido de fuera de Castilla y León. Sí, fíjate. Sí, ha sido el año de más afluencia en otras comunidades. Así que gusta, ¿no? Por lo menos fuera de Castilla y León parece que esta iniciativa se acoge con buen pie. A lo mejor los de Castilla y León van a tener que mandar solicitudes dentro de poco fuera, ¿no? Ojalá. Bueno, espero que los de Castilla y León el año que viene, si se vuelve a hacer, soliciten, claro que sí. Estén todos aquí. Bueno, tenemos dos días por delante, el día viernes 15 de marzo, este viernes 15 de marzo y el sábado 16 de marzo. Esos dos días, como habéis hecho en otras ediciones también, repartidos en dos días, empezando ese fin de semana, y los grupos igual, en esta ocasión tres y cuatro grupos, tres el viernes, cuatro el sábado. No sé si hay una característica común a los grupos de este año, o cada uno, como vamos a ir viendo, es muy diferente, muy distinto en su música. Hay variedad. Hay variedad. Hay variedad. Pero siempre hacemos, en todas las ediciones hemos hecho lo mismo, que es empezar con un grupo zamorano, que es quien abre el escenario abierto, y en este año aquí el compañero Mario tiene mucho que decir. A ver, ¿con quién vamos a empezar el escenario abierto este viernes 15 de marzo, Mario? Pues tenemos con la Asociación Cultural Anota, esta agrupación que ya tuvimos la oportunidad de conocer al principio de la sección, y que va a acercar un poco lo que es la combinación de los distintos instrumentos tradicionales y de las distintas formas musicales adaptadas. Es decir, vamos a intentar que los instrumentos tradicionales den juego para otros estilos musicales, la flauta, la gaita, las percusiones, o bien que otros estilos musicales se incorporen en estos instrumentos, o bien, como habíamos dicho, que sean las canciones tradicionales las que beban de esas otras formas, de esos otros arreglos, y poder tocar una canción perfectamente reconocible con arreglos que tengan influencias de jazz o influencias de música clásica, y con arreglos para piano, para violín, bueno, la verdad es que va a ser una mixtura un poco de tanto de instrumentos tradicionales como música no tradicional, y que bueno, por supuesto, la gente conocida del folclore, y quizá no tan conocida, van a reconocer muchas de las melodías que vamos a desarrollar en ese día. Reconocerlas sí, pero eso, de otra manera, de una manera que no las habían escuchado nunca. Esperemos. Pues sí, sí, seguro que sí. ¿Cómo hacéis esto, Mario? ¿Quién es el que hace esos arreglos? ¿O cómo elegís qué ritmos o qué cosas meterle a eso tradicional recuperar algo del jazz, de otro tipo de música, para introducirlo en esas canciones que conocemos? Pues por suerte es cierto que hay mucha gente que ya se ha lanzado a hacer arreglos, o incluso componer para estos instrumentos tradicionales, entonces vamos a usar algunas de esas fuentes, van a ver una suite o una canción perfectamente de lo que puede ser música clásica, un arreglo para tres dulzainas, pero con instrumentos tradicionales. O bien, hay gente también que ha cogido las canciones tradicionales, como puede ser el bolero, como puede ser los toritos, etc., y les ha incorporado varias voces con armonías ya más elaboradas, que lo que puede ser la parte más sencilla. Y eso es un poco lo que hemos querido hacer, el ver cómo podemos combinar distintos instrumentos y sacarle el máximo partido sonoro y armónico de esa conjunción de varios instrumentos. Y el proceso siempre es analizar esas partituras o ver qué canciones le podemos sacar más jugo y cómo ir instrumentándolas poco a poco para que podamos desarrollar toda esa sonoridad que, bueno, esperemos que en el museo sean capaces de disfrutar. ¿Lo hacéis entre todos, entonces? Sí, la verdad es que contamos con mucha gente de conservatorio, que la verdad, pues cada uno aportamos nuestro pequeño granito. Distintos instrumentistas que se pueden centrar en su instrumento, oye, pues aquí me gustaría más un arreglo de este tipo, de este otro tipo, y cómo se va generando todo el proceso de desarrollar la canción, ¿no? Desde una partitura original, cada uno le vamos aportando una cosa y al final, pues termina saliendo algo que muchas veces a los cinco minutos lo cambiamos porque se nos ocurre otra cosa y al final de los distintos ensayos lo que va al concierto es lo que se nos ocurre en ese momento y conseguimos desarrollar. Así que mucha improvisación también. Sí, la verdad es que un poco de... Sobre papel, pero sí, sí, nos vamos renovando a cada minuto. Muy bien. Así que no nos pidan que toquemos otra vez que hayamos tocado, que quizás suene distinto. Que nos va a sonar igual. Bueno, pero como en el jazz, ¿no? Pues hablábamos precisamente de arreglos o notas, melodías que se pueden colar o estructuras que se pueden colar en esas melodías que conocemos y que reconocemos, pues también como en el jazz, improvisación sobre la base, improvisando. Bueno, pues la nota será a las siete de la tarde el viernes, quince de marzo. Seis personas, por lo que cuenta ahí en el vídeo. Bueno, cada día somos distintos, algunos estudiando que seremos cinco más alguien que subirá o bajará o bueno, ya veremos a ver qué pasa. Ya veremos. Bueno, pues eso, improvisando hasta en el número. Hasta en el número, sí. Bueno, pues la nota será el primer grupo de música y, como decías, Ruth, de Zamora, pero después ya tenemos de fuera. ¿De dónde viene el segundo grupo? El segundo grupo viene de Salamanca. El viernes va a estar dedicado a los grupos de Castilla y León y dejamos otras comunidades, todas para el sábado. Sí, el segundo grupo, que será en torno a las 8-20, es Etnomadas, que es un grupo que procede del Conservatorio de Salamanca. Bueno, hablábamos de conservatorio y es cierto que en la especialidad de endomusicología del Conservatorio de Salamanca, pues hay un practicum de música tradicional. Y son estos componentes los que, a base de conocerse en este nexo, han formado este grupo de etnomadas, de gente del Conservatorio Superior de Salamanca. Y que también van a hacer algo similar, que va a ser coger esas melodías tradicionales y extractarlas en formas como puede ser música de cámara, con distintos instrumentos. La verdad es que abarcan, pues, como pueden ser flautas, travesarias, violines, clarinetes, fagos, saxofón, bueno, pues, multitud de instrumentos. Esto quizá, pues, cogiendo esas melodías tradicionales, pero, pues, asemejándose a más lo que puede ser música de cámara, música clásica, quizá con, pues, más íntimo, quizá, este tipo de música. Pero, bueno, la verdad es que invitamos a todos a que vayan a verlos porque la sorpresa está asegurada en cualquiera de los grupos, ya que nos van a aportar su visión muy interesante. Bueno, la verdad es que esto promete, ¿eh? Porque va a ser algo que seguro, seguro que no hemos escuchado antes. Esta mezcla, esta fusión, además, cada uno en su estilo. En esta ocasión estamos viendo ya en la imagen, pues eso, una flauta travesera, estábamos escuchando un piano, pero nos suena a eso, a tradicional. Así que, todo mezclado. Una coctelera casi, ¿eh, Ruth? Mucha variedad, sí. Bueno, pues, en Nómadas de Salamanca, más o menos a eso de las 8 menos 20 de la tarde, el viernes, 15 de marzo. Y seguimos en Castilla y León para terminar ya ese primer día de espacio abierto, escenario abierto. En Soria. Es la primera vez que hay representación soriana en el escenario abierto. Y estamos muy contentos porque, además, Menaya Folk es un grupo bastante potente. Tiene un sonido, bueno, pues, muy característico, muy limpio y con mucha fuerza. Yo creo que también van a gustar porque, además, las tres propuestas, aunque las tres formaciones beben de la tradición, que era una de las características y los requisitos imprescindibles para participar en el festival, pues, las propuestas son totalmente diferentes con una visión de la música muy personal. Entonces, yo creo que va a haber mucha riqueza sonora esa tarde del viernes. Bueno, estamos escuchando un poquito y, sí, lo que decías, Ruth, es un sonido muy limpio, muy pulcro. Ya en un vídeo como el que vemos, pues, se puede casi palpar. Este tema es traducido. Sí. Que los tiene muy cañeros. Que los tiene más cañeros, ¿no? Sí. Ahí vemos guitarras eléctricas, pues, sí, seguro, seguro que nos van a sorprender. No sé si, María, tú los has escuchado. He escuchado algo de ellos. Vamos, a lo largo del día del viernes, pues, vamos a ir desde lo más, quizá, tradicional, con la nota. Vamos a hacer, quizá, mucho de tradición, sin demasiadas... Vamos a incorporar cosas nuevas, pero a veces sin demasiados arreglos para que suene lo más puro posible. Vamos a migrar hacia un punto de vista más clásico, más de conservatorio. Y, gracias a este grupo, pues, vamos a disfrutar de lo que ellos mismos definen como fall rock. Así que, este tema casi tranquilo, nunca ha sido una balada. Sí, sí, sí. Pues, va a mutar en sonidos mucho más potentes, más cañeros, si cabe. Así que, la gente se vaya con las chupas de cuero y los panderos cuadrados. ¿Qué puedes? Recordad que no se puede fumar. No sé. Eso, eso. Que es escenario abierto, pero el espacio sigue siendo cerrado, así que... Y público, así que no se puede fumar. No se puede fumar. Bueno, pues, desde Soria, de Naya Folk, a eso de las 8 y 20 de la tarde, este viernes, día 15, para completar este primer día de escenario abierto. ¿Qué es lo que nos espera para el sábado? ¿Con qué vamos a empezar el sábado? Bueno, pues, empezamos con Vizcaya, con un grupo que se llama Bufo Calamita. Es un nombre bien curioso, son un cuarteto, que pusieron ese nombre porque Bufo Calamita es un sapo corredor que abunda en las playas de Vizcaya, donde ellos viven. Y dijeron, pues mira, qué bonito. Pues sí, yo sí. Nos lo cogemos para el grupo. Y, bueno, pues, tienen un sonido muy particular de la cornisa cantábrica, sobre todo, pues, del área vasca. Utilizan instrumentos oriundos de la zona, como puede ser la alboca, que es como una gaita serrana nuestra, de Castilla y León, pero con doble embocadura. Usan también otros instrumentos como la zanfona. Entonces, ya lo que hacen es pegarse de vez en cuando una vuelta por los repertorios y los sonidos de la Bretaña francesa o incluso de la meseta castellana. hacen, hay una variedad rítmica, bueno, pues lo que decimos tantas veces, que la música, pues, por suerte no tiene fronteras. Y yo creo que una de las características de los grupos que participan todos los años en el escenario abierto es eso, es que no se acotan a una zona, sino que, bueno, pues, se abre y se realiza un intercambio que siempre es muy enriquecedor. Pues bufo calamita, sapo corredor, significa en español desde Bilbao, que van a hacer ese nexo de unión entre el norte, de verdad, el norte-norte y también un poquito de lo que tienen ellos debajo de la meseta. Bueno, pues todo fusionado con sus instrumentos característicos. El sábado para inaugurar esa segunda jornada de escenario abierta a las 7 de la tarde en el museo. Y seguimos por el norte. Eso es, más mar. Más mar. Vamos con un dúo, la verdad es que hasta hemos visto grupos con mucha gente, ¿no? Y lo que podemos observar ahora es cómo dos pandereteras van a hacernos, pues, removernos en nuestras sillas y disfrutar. Llevan mucho tiempo colaborando juntas y una de las cosas que ha hecho Solchu y Miriam, pues, ha sido recoger, transmitir y conservar ese acervo de la panderetera cántabra, de las mujeres de Cantabria, pues, que, bueno, que muchas veces una sola panderetera era capaz de hacer el baile en un pueblo y con muchos distintos toques, ya que Cantabria es una provincia que tiene, donde hablamos, una comunidad que tiene muchos toques, muchas formas de pandereta y que vamos a poder observar algunas de ellas en esta actuación, ¿no? Han pasado por distintos grupos, por distintas formaciones y han hecho, pues, multitud de trabajos y, bueno, lo que nos traen aquí va a ser una apuesta bastante curiosa de esa conservación del toque de pandereta de Cantabria. Después de hablar de tantos instrumentos, parece que nos hemos quedado así como, madre mía, dos panderetas, nada más, y sus voces. Bueno, van a tener una colaboración, dos componentes del grupo Naeva, que también es cántabro, colaborarán en varios temas con gaita asturiana y con guitarra. Entonces, bueno, ahí ya estamos incluyendo otros instrumentos, pero si tocan solas... También llena, ¿no? Pues también muy bien, porque además ambas tienen unas voces con muchísima personalidad y no les hace falta micrófono a ninguna de las dos. O sea que tienen potencia. Sí, escucharlas en directo es también espectáculo. Bueno, pues menuda propuesta, y además que seguro que muchos de nosotros no conocíamos que había tantos toques de pandereta en Cantabria, pues podemos conocer unos cuantos y además con esas voces privilegiadas, como nos estáis diciendo, Solchu y Miriam, desde Cantabria más o menos a las 8 menos 20 de la tarde del sábado, 16. Y ahora sí que ya nos vamos, pero fuera, fuera y lejos. ¿Dónde nos vamos? Más al norte, pero a Inglaterra. Nos vamos hasta Inglaterra de la mano de Kevin Tilbury, que es un gaitero excepcional. Y Mario, que le conoce más, yo creo que puede hacer una presentación más exhaustiva de él. Pues la verdad es que Kevin Tilbury estuvo, ahí estamos viendo, por ejemplo, un vídeo de lo que era una apertura del curso de la Escuela de Folclore, del Consorcio de Fomento Musical, y la verdad es que nos sorprendió a todos lo que decimos, ¿no? De repente, de pasar de mucha gente a como una sola persona fue capaz de sobrecogernos a todos por acercarnos a esos sonidos que teníamos quizá menos asociados. Es cierto que decimos, bueno, pues gaitas irlandesas o gaitas de norteumbría, etc. Y no vemos gaitas como, por ejemplo, la que él nos trajo y nos pudo explicar, pues con distintos roncones, con distintas formas de tocar. Y va a ser lo que él nos va a traer. Él ya ha muchísimo tiempo, tanto tocando la gaita desde el año 87, como haciendo trabajo de recopilación, no solo de gaitas inglesas, las Norton Priam Pipes o las Border Pipes, sino también distintos tipos de gaitas. Y ya la ha tenido la oportunidad, tanto en América, como que ha estado allí, en Estados Unidos, como por la parte de Lituana, Bielorrusia, República Checa, pues hacer un poco un trabajo de investigación de lo que son todo este tipo de gaitas y qué correlación había entre ellas. Y también, pues bueno, visitó Zamora y a través de la casa de distintas casas, de la casa gallega o de la casa de Zamora en Madrid, ha ido conociendo estos repertorios. Y, por ejemplo, pues es curioso, en un trabajo de la casa de Zamora en Madrid, a través de un grupo de gaitas, pues está Where do you go, Adelaida, que es donde vas, Adelaida, tocada con una gaita de Norton Bría. Y la verdad es que, bueno, nos va a traer esos sonidos muy íntimos, muy cercanos, muy de la hoguera de casa, de la chimenea, pero nos van a sorprender a todos con distintos tipos de gaitas y con distintas formas de tocar que, bueno, pues nos van a resultar, a los que conocemos la gaita Zamorana, pues cuanto menos curiosas. Pues sí, ya estamos escuchando sonido diferente, pero nos estáis diciendo que sonidos muy cercanos nos van a sonar diferentes también y que además que él solo, que se nos ponen los pelos de punta, ¿no?, por lo que nos dices, Mario. Pues sí, la verdad es que... Que él solo sorprende, vamos. Nos hizo disfrutar mucho, nos hizo disfrutar mucho y lo va a repetir, por supuesto, aquí en el Endograzo. Seguro que sí. Pues a las 8 y 20, no se lo pierdan, Kevin Tilbury, desde Inglaterra, con toda esa amalgama de conocimientos que tiene y que además supongo que irá aplicando también al repertorio que va ofreciendo, pues con mezclas de todo tipo, desde el instrumento hasta los sonidos que va recogiendo desde Estados Unidos hasta Centro Europa, pues madre mía, menudo lujo el poder escucharle. Y para terminar, eso será sobre las 8 y 20 del sábado, para terminar nos vamos al Mediterráneo. Sí, cambiamos de mar. Sí, vamos de una zona a otra. Nos vamos al cálido Mediterráneo de la mano de Sitja, que es un sexteto, tres hombres y tres mujeres que ya tienen una larga trayectoria, proceden de Castellón y bueno, llevan haciendo durante mucho tiempo trabajo en el campo, recopilación de los repertorios musicales levantinos, sobre todo de la comunidad valenciana, y les dan, bueno, pues unos toques muy particulares con instrumentos más complejos, como puede ser la batería y con mezcla de otros estilos, pues la música indie, por ejemplo, es un sonido que consiguen bastante particular, incluso, bueno, pues también su estética, así como con un toque de vintage, se sale también de los cánones convencionales aplicados al folclore. Y bueno, la verdad es que contar con este grupo para cerrar el escenario, pues es todo un lujo, ya quisimos tenerlos en la edición del año pasado, pero como finalmente no se pudo hacer, pues... ¿Quedaron ahí en la recámara? Quedaron, sí, sí, totalmente en la recámara y dijimos, pues este año ya no pasa. Este año los traemos desde Castellón. No sé si, Mario, les has escuchado, te gustan, quieres señalar algo de su música. Pues la verdad es que, como su propia descripción reza, es un grupo que se creó en el 2002 para el Centro de Estudios Tradicionales, basado en la recopilación, pero también en la experimentación con estas músicas tradicionales. Y han pasado por diversas etapas, más quizá dedicadas a la tradición pura y dura, como pueden ser también épocas con nuevas tendencias. Y en esta última época, pues, buscan un poco influencias del pop o del indie, que hacen también que, dando toda esa vuelta que han dado, también se vuelvan a reencontrar con el folclore. Y la verdad es que vamos a poder disfrutar de todas estas pequeñas cosas que han ido aprendiendo a lo largo de los años, de sus distintas formas de tocar, y nos van a traer, pues, bueno, una música también cuanto menos curiosa. Bueno, chicos, pues, madre mía, ¿eh? No dirán que no tenemos propuestas diferentes en Zamora para este viernes y este sábado, 15 y 16. El día 15 empezamos con Zamora y seguimos con Castilla y León. Y el día 16 tenemos mucho norte, pero también desde Inglaterra visita y Mediterráneo. Así que un poquito de todo. Rudy y Mario, muchas gracias por venir y que sea un éxito, como todos los años. Entrada libre, que no lo hemos dicho. Al escenario abierto en Castilla y León. A eso de las 7 y media comenzamos. A las 7, perdón, a las 7, a las 7. Y tenemos todos estos conciertos con entrada libre. Muy importante. Chicos, gracias por venir. A vosotros. Y que lo disfrutéis, ¿vale? Gracias. Señores, nosotros les invitamos a que se pasen viernes y sábado a partir de las 7 por el Museo Etnográfico y nosotros continuamos. ¡Gracias!